El Señor es el ser, la palabra de mi Cristo, si te quieres ir tú a él, por su hermano querido, por cante a padecer, por su hermano querido, por cante a padecer. Amén. El Señor es el ser, la palabra de mi Cristo, si te quieres ir tú a él, por cante a padecer, por su hermano querido, por cante a padecer. Amén. Amén. Cristo llegó a mi vida, yo me encontraba perdido, sin Cristo y sin esperanza, pero mi Dios ha cambiado todo lo malo que era. Le agradezco a mi Señor, por su bondad tan grande, que siendo yo un pecador, Él ya me ha perdonado y ahora me estoy preparando Para morar a su lado Si tú no estás, no me ha perdonado y ahora me ha perdonado. Si tú no estás preparado, debes de tener cuidado, porque Satán está suelto, Él no está encadenado, y mucho cuidado hermano, piénsalo que hoy es temprano. Le agradezco a mi Señor, por su bondad tan grande, que siendo yo un pecador, Ella me ha perdonado y ahora me estoy preparando Para morar a su lado Para morar a su lado El ministerio, amigos de Dios, se despide cariñosamente, No gozamos de estar con ustedes, alabando al Señor solamente Gracias. Gracias damos al Dios de los cielos, por guardarnos hasta este momento, Donde quiera que esté nuestro canto, es señal del agradecimiento. Esperamos el día glorioso, cuando Cristo aparezca en las nubes, y los fieles cristianos gozosos, volaremos entre los querubes. Gracias damos al Dios de los cielos, por guardarnos hasta este momento, Donde quiera que esté nuestro canto, es señal del agradecimiento. Gracias por ver el video. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, En los cuales enviaré hambre a la tierra, dice el Señor. No hambre de pan, ni sed de agua, No hambre de pan, ni sed de agua, Sino de oír la palabra de Dios. Y cuando este evangelio, sea predicado en todo el mundo, Entonces vendrá el fin a la tierra, así dice Jehová. La gente irá de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, Buscando palabras de Jehová, y no la hallará. Y cuando este evangelio, sea predicado en todo el mundo, Entonces vendrá el fin a la tierra, así dice Jehová. La gente irá de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, Buscando palabras de Jehová, y no la hallará. ¡Amen! 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 Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, Llamados para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, Y su amor, y su espíritu dio, para darnos poder, y ser testigo de él. ¡Amen! Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, En aleg últimos filiando, llevaremos su campeonato, Anunciaremos el mundo de su amor y verdad y a su nombre. Anunciaremos el mundo de su amor y verdad y a su nombre. Anunciaremos el mundo de su amor y verdad y a su nombre. Anunciaremos el mundo de su amor y verdad y a su nombre. ¡Aleluya! 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 ¡Vamos con sus manos! ¡Adórenle! ¡Vamos fuerte! ¡Los que están en la gradería! ¡Queremos verlos! ¡Con sus manos! ¡Vamos! Tú gobiernas con poder, tienes toda autoridad. Tú ejerces el control, sobre cielo, tierra y mar. Lo declara el universo, la creación en plenitud. Lo declara nuestras voces, que no hay nadie como tú. Tú eres rey, rey soberano, rey exaltado, tienes todo el poder. Tú eres rey, inmensurable, inigualable, rey de la creación. Yo cantaré de tu poder, cuando proclamas el poder de Dios en ese lugar. ¡A su nombre! Tú gobiernas con poder. ¡Te amo, Jesús! Se oye una lluvia que viene del cielo, de la presencia de Dios. ¡A todos! ¡Es un poder de la gloria que viene! ¡A todos! ¡Él llenará! El Espiritual en un Dios en universo, de la creación de Dios en un besito. Siervos anunciando estar. Estruendos se oye el solar. La lluvia de Dios viene ya. A todos Jesús llenará, llena hoy Señor, llena hoy este lugar, hoy tu pueblo se levantará, hoy tu siervo victoria tendrá. El callado, fuerzas tendrá, el enfermo, llenado será, al sediento el Señor saciará, al cautivo Jesús salvará, la lluvia de Dios tiene ya. Es que Dios lo dijo por medio del profeta Joel, que no posee los tiempos y va a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre su sierva y sobre sus siervos cuando dicen amén. Lloró José al ver a sus hermanos, se conmovieron sus entrañas, lloró José. Lloró David con Jonatán, lloró Jacob con Esaú, lloró Ana al pedir un hijo adiós. Lloró Pedro al negar a su maestro, lloró María Magdalena a los pies de Jesús. Lloró Jesús, lloró por Lázaro Jesús, lloró por Jerusalén, ahora llora por ti, ahora llora por ti Jesús. Lloró Jesús, quiero contarles que también yo he llorado, cuando Dios me ha inspirado, cantar para Él. Lloré cuando Él me perdonó, lloré cuando Él me bautizó. Es verdad que lloré, es verdad que lloré, es verdad que lloré, por Jesús. ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos pueden alabarlo en esta tarde? ¡Vamos! Oh, qué lindo es darle la vida completa al Señor. Por eso, digámoslo cantando, iglesia. Tómase, dame mi corazón, para que nadie me separe de ti. Porque el anhelo de mi corazón es amarte más y más, es adorarte, mi Señor, y servirte para siempre. Que el anhelo de mi corazón es amarte más y más, es adorarte, mi Señor, y servirte para siempre. Aleluya, cuando llegaba, oh, el estímulo de alabanza, el estímulo de adoración. Y en esta tarde, el hará cosas maravillosas. Deja que Dios comience a llenarte. Aprovecha este momento, iglesia, abre tu corazón, porque aquí está el Señor con nosotros. Seguro esto, y con nosotros estás, y que tu espíritu estando, siempre nos ayudará. Seguro esto, y con nosotros estás, y que tu espíritu estando, siempre nos ayudará. Seguro esto, y con nosotros estás, y que tu espíritu estando, siempre nos ayudará. Seguro esto, y con nosotros estás, y que tu espíritu estando, siempre nos ayudará. Seguro esto, y con nosotros, y que tu espíritu estando, siempre nos ayudará. para estar con mi salvador. Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad. No tengo la muerte, pues Cristo la venció. Cuando de la tumba, él se levantó y por su victoria también yo venceré. No me queda duda, fielmente esperaré. Desde el día del rato, yo me levantaré, Jesús, Señor, para estar con mi salvador. Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Y el pueblo de Dios. Gracias. 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 ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lévantame con tu poder! ¡Así, levántame! ¡Así, levántame! ¡Así, levántame! ¡Levantame con tu poder! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Mi alma alaba Dios! ¡Bajo la sombra del perro, esa nava no se espera! ¡Bajo la sombra del perro, esa nava no se espera! No era la sombra, ni tampoco Pedro, era el que Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro tenía, el espíritu de Nazareno. ¡Gracias! Por eso es brujole, cántale, cántale a mi Jesucristo Por darnos la vida eterna, la vida eterna de salvación Por eso es brujole, cántale, cántale a mi Jesucristo Por darnos la vida eterna, la vida eterna de salvación Yo le canto con el alma, yo le canto a mi Señor Le pido cada día que nos ayude, por favor Yo le canto con el alma, yo le canto a mi Señor Le pido cada día que nos ayude, por favor Le pido cada día que nos ayude, por favor Le pido cada día que nos ayude, por favor Le pido cada día que nos ayude, por favor Ven, te vamos a la iglesia, ven que te vas a gozar Aquí se alaba, aquí se adora, el nombre de Jehová Aquí se alaba, aquí se alaba, aquí se adora, el nombre de Jehová Le pido cada día que nos ayude, por favor No hay ningún hombre en la tierra Y esto como en la iglesia, y esto como en la iglesia, no hay ningún hombre en la tierra Y esto como en la iglesia, que se compare a las fuerzas, fuerza de mi salvador Aquí se alaba, aquí se alaba, aquí se alaba, aquí se adora, el nombre de Jehová Y hoy que me convertí, poder que lo recibí Y hoy que me convertí, poder que lo recibí Y hoy que me convertí, poder que lo recibí Y hoy que me convertí, poder que lo recibí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Porque la fe es grande, pero él está a tu lado Porque él se aplica en tu alma Confía en el Señor No digas que ha dejado, te inclino a su oído y escucho a la oración En la aventura, el que confía en Dios No te ha avergonzado, el que me ha esperado Aunque no digas pases, no me fallece No te ha avergonzado, no te ha avergonzado, no te ha avergonzado Cuando ya no encuentres paz Yo te invito a venir a los pies de Jesús Yo antes de ir a punto de morir Pero hay esto que va a ser Yo te invito a venir a los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir No te ha avergonzado, no te ha avergonzado, no te ha avergonzado